Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Vamos a hacer dos lecturas más en el transcurso de esta noche. Estoy tratando de compensarte por los días que no subí contenido. Y el segundo de los dos videos que se subieron hoy, el primero ya se subió hace un rato, pero el segundo que vamos a subir es, ¿qué es lo que tu expareja quisiera saber de ti? Porque, bueno, todos tenemos dudas. Podemos decir que una persona nos interesa o que ya no nos interesa, pero la verdad es que siempre hay un pequeño, hay una pequeña curiosidad por ahí. Por mucho que la persona no quiera reconocer que la tiene, pero siempre hay algo que esa persona necesita saber de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tu ex quiere saber de ti? ¿Qué es lo que se cuestiona? ¿Qué es lo que trata de investigar? ¿Qué es lo que pregunta? Te voy a tratar de dar la mayor cantidad de información con esta lectura, pero ¿qué es lo que tu expareja quiere saber de ti? Vamos a sacar un arcano mayor que me va a dar la tendencia general de la lectura. Vamos a sacar cartas del tarot del corazón y te voy a sacar finalmente una carta del oráculo de los ángeles del romance. Vamos a ver qué es lo que tu expareja quiere saber de ti. Vamos a ver. Piensa en esa persona. Mírale a los ojos, al centro de su frente y vamos a ver qué es lo que esta persona quiere saber de ti. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. ¿Qué es lo que tu ex quiere saber de ti? ¿Qué es lo que tu ex quiere saber de ti? Opción número uno, opción número dos, opción número tres. En la opción número uno colocamos este jaspe de color maple, en la opción número dos colocamos el cuarzo blanco y en la opción número tres colocamos una turmalina. Vamos a sacarte tu carta consejo porque no la saqué para cada una de las opciones. Te recuerdo, la pregunta es ¿qué es lo que tu personita especial, tu expareja quisiera saber de ti? ¿Qué es lo que investiga? ¿Qué es lo que trata de saber a través de la observación? ¿Qué es lo que él o ella quiere saber de ti? Una, opción dos y opción tres. Vamos a ver, vamos a comenzar con la opción número uno. Hacemos a un lado la opción número dos y la número tres y vamos a comenzar con nuestra opción número uno que es el jaspe de color maple. ¿Qué es lo que tu expareja quiere saber de ti? Tenemos la carta del juicio. Vamos a sacar todas las cartas para darte una lectura armónica y ahorita comienzo a explicar. ¿Qué es lo que tu expareja quiere saber de ti? Tenemos el seis de copas, tenemos el seis de oros, tenemos el siete de espadas, perdón, tenemos el ocho de oros, tenemos el tres de espadas, tenemos el seis de bastos y en el fondo de la lectura tengo el seis de espadas. Fíjate que esta persona quiere saber si tú estás bien. Esto me lo dice el arcano Mayosh, que es el juicio y que me habla de un resurgir, de un renacer, porque puede ser que cuando tú terminaste la relación con esta persona, tú hubieras dado muestras de que estabas triste, de que estabas devastada, de que estabas en la lona, de que realmente no te podías levantar de una situación tan triste. Y esta persona quiere saber si tú estás resurgiendo. También creo que de alguna manera quiere saber si al mismo tiempo que estás resurgiendo existe alguna posibilidad de recuperar la relación. Pero yo creo que lo que más le interesa a esta persona en este momento es saber si tú te encuentras bien. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro cartas con un número seis y las cartas con un número seis nos hablan de recubrar la estabilidad. Vienen después de un cinco y todas las cartas con un número cinco tienen que ver con la inestabilidad emocional de las personas. Todas las cartas con un número cinco tienen que ver con el conflicto y con la inestabilidad emocional. Cuando ya pasamos por el cinco, el paso que sigue es el seis. Y el seis tiene que ver con que ya estoy saliendo adelante, estoy recuperando mi fortaleza, estoy recuperando mi tranquilidad, estoy recuperando mi armonía. Entonces, el hecho de que tengamos aquí el juicio nos habla de que tu personita especial tiene una enorme curiosidad por saber si tú continúas en la lona o si ya estás emergiendo de esa tristeza, si ya estás levantando cabeza, si ya te estás levantando de ese dolor que pensabas que no ibas a superar. Esta persona, de alguna manera, tiene la impresión de que probablemente lo extrañes, pero de que estás continuando con su vida. Y eso es lo que le genera esa curiosidad de saber qué es lo que está pasando en tu interior o si ya te curaste, porque él te ve o ella te ve continuando con tu vida, enfocada en tus propios objetivos. Te ve tratando de ser equilibrada en tus emociones y siendo generosa contigo. Yo creo que anteriormente a esta persona tú le estabas permitiendo que hiciera y deshaciera en tu vida, pero creo que con este seis de oro se has comenzado a ser generosa contigo mismo. ¿Por qué? Porque estás resurgiendo, porque te das cuenta que el ser generoso de más en una relación, pues no te lleva a nada positivo. Tenemos la carta del siete de espadas, si el siete de espadas nos habla de que esta persona quiere saber si tú ya estás recuperada para ver si eso o no lo estás, porque creo que el hecho de que te vea recuperada siente que le cierra la posibilidad a poder recuperar la relación. Creo que lo planea mucho, creo que piensa mucho en la manera en la que podría estar recuperando la relación y por eso te observa, porque esta persona sí te está observando, te está observando a lo lejos, te está analizando y lo que está viendo es una persona que está recuperándose, que ya no llora, que ya no suplica y que al ser así, pues ya ve complicada la recuperación de la relación y él quiere saber también si tiene posibilidades o no de regresar a esta relación. ¿Quieres saber cómo estás en tus actividades profesionales? Es una persona que quiere saber cómo estás en tu trabajo, que quiere saber si efectivamente esta estabilidad que estás mostrando es real o corresponde a una fachada, corresponde a una apariencia y es algo como que le da muchas vueltas a la cabeza, porque déjame decirte que esta persona por la que estamos preguntando es alguien muy egocéntrico, es vanidoso. Entonces, creo que el hecho de verte a ti recuperado o recuperada hace que su autoestima o su ego se venga abajo. Entonces, como que aún cuando te ve recuperada y aún cuando esa imagen que tú le estás proyectando le genera el deseo de querer recuperar la relación, a él o a ella como persona le afecta. ¿Por qué? Porque no le gusta verte recuperada. Esta persona quisiera que esta distancia o esta terminación te hubiera causado dolor. ¿Por qué? Porque era una manera de engrandecer su ego. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que quisiera saber de ti? Si verdaderamente estás recuperada o si es una fachada, si tiene posibilidades de recuperarse, quieres de recuperarse la relación, si sigues dolida por lo que te hizo en un pasado, cómo estás en tu trabajo y pues lo que él quisiera como respuesta, porque él quiere tener respuestas, pero él quisiera que la respuesta fuera de que estás mal, que sigues extrañándolo. fíjate que esta persona quisiera expresarte lo que siente, pero también quisiera que con lo que tú muestras le pudieras expresar lo que tú sientes por él, porque te repito, es alguien tan vanidoso que te ve recuperado, pero siente que hay algo que le estás ocultando y que tiene que ver con el amor. Eso es lo que tu personita especial quiere saber de ti, quiere saber. A él le encantaría que estuvieras sufriendo, pero él quiere saber si estás sufriendo o si verdaderamente ya te recuperaste. Vamos a ver opción número dos, que es el cuarzo blanco. ¿Qué es lo que tu expareja quiere saber de ti? Tenemos el mago. El mago nos habla de nuevos comienzos. Esta persona puede creer que tú has comenzado una relación con alguien que evidentemente no es él. Él quiere saber si tú tienes algo con alguien más, o puede ser que tú hayas comenzado un proyecto, que tú hayas comenzado en un nuevo trabajo. Entonces, él quiere saber de esos nuevos comienzos que se están dando en tu vida y que pueden tener que ver con relaciones sentimentales, pero también pueden tener que ver con proyectos de trabajo y con proyectos de vida. Entonces, creo que esta persona quiere saber acerca de eso. Quiere saber si todavía también puede recuperar la relación y si puede volver a tener un inicio contigo. Si todavía, fíjate que te voy a emplear una palabra aquí y espero que le des la justa dimensión. Esta persona quiere saber si todavía te puede manipular, si todavía te puede decir o endulzar el oído y hacer que hagas tú lo que él quiera con tan solo decirte algo. Entonces, eso es lo que esta persona quiere saber. Tenemos una reina de bastos, tenemos el paje de copas, tenemos el rey de bastos, tenemos la luna, tenemos el diez de oros, tenemos la justicia y en el fondo de la lectura tenemos la carta de los enamorados. Fíjate que esta persona sabe perfectamente que cuando la relación entre ustedes no fructificó tuvo que ver con que él o ella desperdició la oportunidad. Entonces, creo que él sí quiere saber acerca de si puede recuperar esa posibilidad que en algún momento tuvo contigo porque el mago nos habla de inicios, pero también fíjate el rey de bastos que nos está saliendo aquí está volteando a ver a la reina de bastos que está aquí. La reina de bastos para mí eres tú y el rey de bastos es él o ella y está de por medio este paje de copas derramando ese vino porque desperdició la oportunidad del amor. Entonces, esta persona lo que quiere saber es si a pesar de todos los errores que cometió, a pesar de todo lo que te hizo, de todas las tonterías, de su inmadurez, de no haberte sabido valorar en determinado momento, si todavía tiene la posibilidad de recuperar la relación. Tiene deseos también de saber si todavía te puede manipular porque si tengo el mago y tengo el arcano mayor de la luna, pues esto me está hablando de que tu personita especial de alguna manera te dice cosas con el ánimo de conseguir ciertos objetivos porque creo que esta persona tenía una gran influencia en ti. Pudo haber sido una influencia positiva, pero también pudo haber sido una influencia negativa. Y él o ella necesita saber si todavía tiene esa posibilidad de hacerte hacer lo que él quiere que hagas o lo que ella quiere que hagas. Él o ella también quiere saber si tú estás en una relación estable, porque la carta del mago pues nos habla de principios. Entonces, él o ella quiere saber si estás en una relación estable. Si tú te cambiaste de trabajo, quiere saber cómo está ese trabajo, si tu economía está bien. Esta persona quiere saber cómo estás en todos los aspectos, pero quiere saber que también estás tú en esos aspectos. Y creo que también tiene que ver con que esa persona quiere saber si tú de alguna manera te has percatado de que fue por culpa de él o por culpa de ella que esta oportunidad se perdió, la oportunidad del amor. Déjame decirte que esta persona te quiere, esta persona te quiere, pero pues sí, es una persona que aquí me la marca como alguien que pues es muy astuto, que tiene, en México decimos, tiene un largo colmillo, tiene mucho colmillo para poder manejar las relaciones. Entonces, aunque te quiere, pues a él le gusta o para él o para ella el sinónimo en una relación de amor es el poder manipular o controlar a la otra persona. Entonces, para él es importante saber si todavía te puede manipular y si todavía te puede controlar, pero si te quiere. Aquí lo que nos está diciendo el oráculo es que se den la oportunidad de sincerarse y de conocerse sin máscaras, sin fachadas. Ténse la oportunidad de conocerse de verdad para que entonces el amor verdadero surge y se quede de una manera estable y permanente en su vida. Muchísimas gracias. Vamos con la opción número tres, que es la turmalina. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tu expareja quiere saber de ti? Tenemos el ermitaño. Esta persona quiere saber si está sola. Quiere saber si si está sola o si por el contrario tienes alguna relación con alguien. Quiere saber por qué te mantienes tan callado, tan alejado. Creo que esta persona no tiene tantas noticias de ti porque creo que tú eres sumamente discreto en tu vida personal. Creo que no compartes ni con tus amistades ni en redes sociales porque puede ser una persona que sea muy reservada, pero también que sea como que poco sociable y entonces como que te mantienes al margen de todas las personas que te pueden conocer o en redes sociales no publicas tanto y eso le genera a él confusión. Él o ella necesita saber qué estás haciendo porque sabe muy poco de ti. Entonces, él necesita saber casi todo de ti. Necesita porque siente que le ocultas casi todo, que no tiene forma de saber de ti. Tenemos el nueve de oros, tenemos el cinco de bastos, tenemos el cuatro de copas, tenemos el cinco de oros, tenemos la fuerza, tenemos el caballero de espadas y en el fondo de la lectura tenemos un rey de oros. Fíjate que esta persona, le repito, tiene la sensación de que te compartes muy poco, de que sabe muy, muy poco de ti. Eso le genera incertidumbre, le genera incertidumbre porque por un lado creo que te ve pleno en el aspecto económico, en el aspecto profesional, pero tiene dudas en cuanto a las emociones. Él o ella considera que tanto misterio en tu vida podría tener que ver con que con que tengas una relación con alguien más y no lo estés queriendo dar a conocer. Esta persona quisiera ver en tus redes sociales si tú estás satisfecha con tu vida, porque tengo tanto la carta del nueve de oros como el cuatro de oros y esta persona, créeme que lo que está buscando es una señal de que tú la estás pasando mal, de que te sientes sola, de que estás insatisfecha, de que sientes un vacío. Fíjate que aquí tenemos dos cartas con un número cinco y las dos cartas con un número cinco me hablan de que esta persona lo que quiere es encontrar algún rastro de inestabilidad, de tristeza, de que tú estás sufriendo y trata de buscarlo, pero creo que no lo ha encontrado. Quiere ver que te sientas sola, que te sientas insatisfecha y creo que esta persona te está vigilando constantemente. Esta persona creo que de alguna manera te vigila y como que en algunas ocasiones llega a publicar algo en sus redes sociales y creo que está pendiente de que se desate alguna guerra entre ustedes a nivel redes sociales en el que tal vez él publica un meme a manera de indirecta y tú le contestaras otra cosa para poder tener la certeza de que tuviste su muro o de que has tenido noticias de él o de ella. Es una persona, yo te diría que también tiene una autoestima pequeña, es una persona que centra mucho sus emociones y sus intenciones en sí mismo y que necesita de alguna manera para poder incrementar su autoestima, saber que estás mal, que no la estás pasando bien, que realmente tu vida sin él o sin ella pues no vale la pena o no te hace feliz. Y es que sabes que no hay nada que descontrole más a una expareja que verte feliz, pero verte feliz con convicción desde el corazón, no que sea una fachada, sino que verdaderamente salga del corazón esta felicidad. Fíjate que te sale la carta de la diversión y yo te diría que si este ermitaño que está apareciendo aquí tiene que ver con que tú te has encerrado, pues yo creo que llegó el momento de salir al mundo y de comerte el mundo, de comenzar a divertirte, de salir, de socializar, porque esta persona ahorita está atribuyendo esta falta de socialización de tu parte como a que eres muy discreto, pero si no es por discreción y es por tristeza, bueno, pues sal de esa tristeza, sal de esa soledad y diviértete, porque esta persona está muy, pero muy al pendiente de ti y te aseguro que lo que él quiere es verte triste, lo que ella quiere es verte triste, porque eso le incrementa muchísimo su ego, pero pues no le des el gusto. Muchísimas gracias.